Ya voy a cumplir 50 años, entonces pues hay que cuidarse. Si bien Gabriel Soto siempre tuvo dos entradas, cada año nos hemos podido dar cuenta que ha sido muy notorio su pérdida de cabello. Más aún cuando finalizó su divorcio con Geraldine Baza. Por otro lado, cuando inició su telenovela Mie Camino de Samarte con Sara Corrales, su aspecto también desató críticas, pues se le vio más acabado, ojeroso y con poquito cabello. Ese novio se mira bien traqueteado, cansado de la vida. Qué viejo se ve Gabriel Soto para ser el papá, no el novio. La Irina acabó a Gabriel. No está para protagonista, escribieron algunos internautas. Y ahora es cuando el actor respondió abiertamente a las críticas tan severas por parte del público. Yo me hago una cosa que se llama mesoterapia, que es una cosa que te hacen el pelo para que no se te caiga. Por otro lado, también confesó que en su familia la calvicie es muy común y es precisamente por ello que ella tomó cartas en el asunto, pues se anda sometiendo a tratamientos para fortalecer el folículo capilar e incentivar el crecimiento de su cabello. Porque toda mi familia la verdad es que es de herencia de calvicie, y bueno, ahí vamos. Asimismo reconoció que no se avergüenza de su edad, pero que también le gusta darse sus gustitos para verse cada día. Ya voy a cumplir 50 años, entonces pues hay que cuidarse. Ya voy a cumplir 50 años, entonces pues hay que cuidarse. Cabe mencionar que muy probablemente el actor se haya visto perjudicado por recurrir al Botox. Y es que a través de una entrevista, el mismo Gabriel confesó que no le había ido tan bien con este método. Yo lo hice una vez y no me fue muy bien, entonces prefiero no hacerlo. Finalmente, sí pues se me ve la patita de gallo y todo, pero pues es parte de no lo voy a poder evitar, ¿no? Finalmente dejó bien claro si su ex Geraldine Bazán anda o no con el ex de Ninel Conte. Le dije, mientras ellas reciban un buen trato y estén bien, pero mis hijas están bien, les pregunto si... Pero bueno, en otros temas hablaremos sobre el famoso reclamo de Shakira a su ex suegro y el apodo con el que lo llama frente a sus hijos. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.